Hellraiser es sin duda una de las mejores películas sobre el infierno, ya que no lo plantea en términos religiosos, sino como si fuera otra dimensión. El infierno nunca fue tan real, y los placeres de la carne nunca tan terroríficos. Si bien otras películas intentaron abordar la temática del infierno como un concepto real, tales como Event Horizon, ellas no supieron expresarlo de la misma forma. Sin embargo, hace unos años una película turca alcanzó ese nivel de terror. Estoy hablando de la película Basking, una obra maestra del género. Allí, cinco policías se pierden en un bosque y terminan entrando a las fauces del infierno. La fotografía y las imágenes son hermosas y al mismo tiempo perturbadoras, y el viaje del protagonista nos dejará traumados por mucho tiempo.